Dijek, Dijek Dijek, Dijek Dijek, Dijek Dijek, Dijek Dijek, Dijek 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 Ahora si quieres Ahora no fue de Yo estoy en el mío, me pongo lo mío y ustedes nadie no lo tienen Ahora si quieres Ahora no puede tener Yo estoy en el mío, me pongo lo mío y ustedes nadie no lo tienen Te muerto 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 cuando es Te muerto Te muerto Te muerto Y yo estoy en la Te Wenn Me lo vivo Tengo En 5 metros, fundeo la pintura 10, con 20 minutos, voy a poner a ser tu vaso En 2 a 1 de octubre y haber 6 minutos En 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10 Cien kilos de mi cadena y cuatro kilos de mi muñeca Antes era de peligro, cabrón, parado, cuando son de poteca En tu boca, poma la carayita, el triple como un alucardito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!